Tomás, tengo muchísimos mensajes de oyentes pidiéndome cualquiera de las dos cosas, o una editorial de tu suegro o una editorial tuya de balance del 2021. Yo iría por la de mi suegro, en estas condiciones iría por la de mi suegro claramente. No, el balance del 2021 fue un año, no vamos a recorrer cada uno de los episodios porque seguramente vamos a estar un rato, un tiempo muy largo hablando de cómo se desenqueda en el año, pero creo que hay como tres partes en el año, ¿no? La primera parte hasta... Te pierdo. Corregí el teléfono, como decís vos siempre, porque te pierdo. No, digo, podemos dividir el año en tres partes, si te parece, por lo menos desde lo político. Vamos a hacer un corte en lo político. La primera parte del año hasta llegar a las PASO. Walter, creo que el gobierno era otro, ¿no? O sea, había un gobierno, o por lo menos había un presidente que se mostró muy seguro, que se sobreexponía, que de alguna u otra manera creyó que era un ciudadano más. Después de las PASO es como que empezó a caer que era el presidente de la nación y que tenía responsabilidades superiores y que no debía sobreexponerse, y que hubo cosas que hizo mal. Es increíble cómo la dirigencia política... No podemos decir que Alberto Fernández sea un tipo malo. No es Macri, Alberto Fernández. Como persona lo conozco, conozco a los dos, digamos, y uno puede darse cuenta de que Alberto no es un mal tipo, para nada. No. Pero me parece que lo que perdió es la noción de ser el presidente de la nación. Creo que nunca se imaginó que iba a ser el presidente de la nación. Nunca imaginó en su vida. No sé si era su apetencia tampoco. Él siempre fue un operador muy importante, un tipo que se movió, más que nada, no en la sombra, pero no era el front, digamos, y un tipo que siempre fue un armador, un gran armador de espacios políticos. Y creo que para eso tenía un talento inmejorable. Pero me parece que no supo administrar su rol de presidente, por lo menos en un comienzo, y ese fue el resultado de las PASO. Y ahí, fíjate que él toma otra cara y su gestión después de las PASO. Ahí te perdí. Te estamos perdiendo, ¿eh? Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, pero dejá de pasear por la galería o por donde estés, porque... No, no, estoy parado, ¿eh? Estoy parado, estoy parado. No, digo, y a partir de la elección general, lo que esperamos los argentinos es que se dé cuenta de... ...paso, y también de la elección general, para que el presidente se dé cuenta de que es... Se nos va la comunicación, Tomás. No tengo nada que hacer, Walter, porque estoy parado, ¿eh? Está bien. A ver, a ver, déjame decir una frase mientras vos tratás de acomodarte mejor. Vos sabés que yo creo también, agregando lo que vos decís, que no sé si por una cuestión de experiencia o por una cuestión de temperamento, o por ambas cosas a la vez, este, a diferencia de Cristina, que entendía también el valor y la importancia del conflicto como modo de cambiar la realidad, Alberto siempre ha tratado de evitar el conflicto, ha tratado, digamos, en su intención de probablemente de disolver la grieta, ha tratado de quedar bien con todo el mundo, de ganarse amigos, y la verdad que es muy difícil gobernar ganando, ganar, tratar, y tratar de ganar amigos cuando, entre otras cosas, se trata de redistribuir la riqueza y los recursos, ¿no? Bueno, me parece que también es otra de las claves, es cierto, es cierto, es imposible, no lo ha hecho ningún gobierno, siempre todos los gobiernos necesitaron que hubiera alguien enfrente. Bueno, de hecho, el proyecto este, el cual hablábamos recién en el 62 de Kennedy, era justamente poner al enemigo que era Rusia, pero siempre sabiendo hacia dónde se iba y hacia dónde no se iba. Me parece que eso el presidente no tuvo en cuenta, ni a dónde se iba, ni a dónde no se iba. Y es buena esa reflexión, la verdad que es buena. Creo que el presidente tiene que saber que del otro lado hay enemigos. Y me parece que ya se lo hicieron saber, a ver, claramente se lo hicieron saber que del otro lado no hay dirigentes políticos maduros, sino que del otro lado hay intereses. Claro. Y intereses económicos no saben de diálogo. No, no, claro, no, no, no. Digamos, de lo que se trata es del precio, ¿no? Y a ver, a ver, Walter, esto es simple. Yo voy a la estación de servicio y le digo a la estacionero, cargame 20 litros de nafta, por más que yo dialogue, me va a cobrar lo que cuestan 20 litros de nafta, no me va a hacer rebaja sobre... O sea, yo puedo dialogar todo lo que quiera, pero su interés es contradictorio el mío. Sí. Hay cuestiones que no son de diálogo. Y si en vez de cobrarte lo que valen, te quiere cobrar el doble, vas a tener, no vas a poder evitar algún conflicto, sea discutiendo con él o sea yéndote a otra estación. Exactamente, exactamente. Exactamente esto es así. Me parece que el presidente tiene que entenderlo. Ojalá eso lo haya comprendido. Yo no estoy tan seguro de que eso lo haya comprendido el presidente. Pero bueno, yo sí estoy convencido de que el presidente se dio cuenta de que es presidente y que, bueno, evidentemente hay cosas que no se le pueden pasar. Sí, a él se le suma también el ser presidente de un frente, cosa que no es una experiencia tan aceitada en la Argentina y que es un frente que no tiene una conducción, digamos, orgánica, formal. Bueno, pero lo tenés que ejercer. Pero lo tenés que ejercer, el presidente sos vos. Él lo ha dicho, es más, él lo sabe discursivamente, lo tiene muy claro. Él dijo, el presidente soy yo. De hecho, Cristina Fernández lo dijo también. El presidente, Alberto, tiene que... Yo creo que en eso le faltó preparación al presidente, pero preparación psicológica, porque no hay una universidad que te diga, bueno, la universidad de los presidentes. Es una preparación psicológica de darse cuenta de que uno tiene que estar seguro por lo que quiere y presentar proyectos. Yo creo que no hay un proyecto de país con Alberto Fernández. Sí lo había con Néstor Kirchner, ¿eh? Claro. Sí lo había con Néstor Kirchner. Claro, porque, bueno, porque no podés ser presidente e ir pisando, digamos, caminando como que vas pisando huevos. Digamos, para ser presidente algún huevo tenés que romper, no hay duda. Claro, 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 claro. Y me parece que si el presidente se da cuenta, la cosa puede revertirse. De hecho, yo creo que se está revirtiendo. Creo que este año fue malo para el gobierno, decididamente malo. Pero creo que lo está revirtiendo. Creo que va a revertir la situación. Creo que se ha dado cuenta que se necesitaba mucha política. Lo que nos falta solamente es un buen proyecto de país. Y creo que tiene el tiempo todavía de poder presentarlo. ¿Por dónde? Si vos, si hacemos un prode, ¿por dónde te crees que viene ese proyecto? No, no, yo la verdad, sinceramente, no te puedo decir por dónde va a ser el proyecto de Alberto Fernández. No lo sé. No lo sé por esto que vos dijiste recién. Porque para mí no tiene claro que él es el líder. Vos no podés presentar ningún proyecto cuando no depende todo de vos. O cuando vos sentís que no depende todo de vos. Yo no sé si Alberto tiene la valentía y el coraje de poder plantar un proyecto y después encolumnarlo al resto. Ese proyecto tiene que ser sólido, ¿no? Tomás, pregunto, ¿no? Digo, ¿no será que estará mirando el proyecto recién de cara al 2023? Cuando él sí está hablando ya de tener la posibilidad o la querencia de presentarse en la reelección. Eso sí es por motu propio. Bueno, eso fue un buen augurio. Cuando el presidente dice, yo quiero ser presidente de Nuevo en el año 2023, creo que el mensaje más que nada interno a la sociedad le pudo haber caído chocante porque es un mensaje malo para la sociedad pensar en el año 2023 cuando todavía no solucionaste problemas que son acuciantes. Pero era un mensaje interno ese. El mensaje de que, bueno, yo voy a ir por el año 2023 y ahí nadie me va a poder decir nada. Lo que pasa, Claudia, es que está bien, es un mensaje interno que está fantástico, está bien pensarlo en términos políticos, pero yo no pienso en términos de ciudadano. ¿A mí qué me importa el año 2023 en adelante? Hay que llegar al 2023. Falta todo el 2022 y falta todo el 2023 porque eso es el 10 de diciembre del 2023. Nos faltan dos años. Hay cosas que no pueden esperar. Hay cosas que tienen que arrancar en algún momento, ¿se entiende? O sea, yo no puedo esperar a que el presidente se sienta seguro de presentar un proyecto una vez que él gobierne en otras condiciones. No, no. No, lamentablemente el presidente hoy tiene la responsabilidad hoy y debe plantarse hoy. Me parece, qué sé yo. Es grave lo que nos pasa porque recién Walter decía, bueno, ¿y por dónde crees que podría ser el proyecto de Alberto Fernández? ¿Por dónde crees que podría venir? No lo sabemos. Ese es el problema. No nos animamos, no lo conocemos al presidente. Es grave eso de que no conozcamos por dónde podría ir el presidente. Cuando un político se torna impredecible, a mí por lo menos, y a muchos, esa incertidumbre genera eso, genera eso, genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre no puede gobernar en la incertidumbre. Es muy complicado. Es difícil predecir qué puede hacer Alberto Fernández. Ese es el resultado. Bueno, y ahora te saco de la escena política y me pongo en el periodista de las madres y las novias, como solía decirme un camarógrafo con el que trabajé mucho tiempo. Ahora quiero, en apretada síntesis, el balance personal de Tomás Méndez del 2021. Bueno, el mío personal es complicado. Yo creo que tuve, siempre tengo golpes de suerte, sinceramente. Hoy lo hablaba con mi mujer tempranito. Hemos tenido un golpe de suerte en la mitad de este año. Yo toda mi vida periodística he pasado por muchísimos medios. Yo considero que el periodista que siempre se queda en un lugar deja de ser periodista para ser solo empleado del dueño del medio. Y se estanca. No solamente se estanca, Walter, se entrega. Sí, sí, bueno, bueno, era de una manera más elegante. Vos sos más brutal. Digamos, sí. Sí, vamos a decir que se estanca, para no decir se entrega. Y creo que eso, bueno, me ha pasado mucho a mí, ¿no? Y he tenido grandes enemigos, he tenido enemigos fuertes. En la provincia de Córdoba el gobierno de la provincia de Córdoba ha sido un fuerte enemigo, pero la oposición también ha sido un fuerte enemigo particular. Y creo que este año tuvimos un golpe de suerte en que, bueno, hubo un dueño de un medio de comunicación que sintió que yo no reflejaba todo lo que él quería que se reflejara. Y yo creo que esas pujas en el periodismo se tienen que dar. No me arrepiento nunca de dar ese tipo de pujas dentro de mi actividad, porque es parte de mi instinto, es parte de no entregarme. Yo sí tengo un proyecto en la cabeza, que es el proyecto de lo que se escucha en Radio del Plata. Encontré en Radio del Plata que no me pone ningún tipo de restricciones, que eso es alucinante, no debe pasar en muchos medios de la Argentina. No sé hasta cuándo también pasará, pero mientras pase, yo lo voy a aprovechar y voy a decir lo que pienso y voy a decir lo que pienso en función de lo que sé. Vos sabés que nosotros en Radio del Plata hablamos de lo que estaba pasando en la AFI hacía mucho tiempo, que teníamos las grabaciones, pero no las pasamos al aire por una cuestión de reserva de fuentes, pero que después todo se fue dando. Todo lo que vinimos diciendo, todo se fue dando. Nosotros hablamos de Estefano hace dos años. Claro. Hace dos años hablábamos de Estefano cuando recién ahora empiezan a mencionarlo, digamos, desde el periodismo. Pero hablábamos de Almau Pereira hace dos años, de Estefano hace dos años, mostramos la peligrosidad de esos muchachos. Bueno, creo que ha sido un excelente año, un año movido por lo menos particularmente, porque obviamente me sorprendió la forma en que se hizo mi despedida de C5N, me sorprendió muchísimo esa violencia con la que se reaccionó, me parece que fue una cuestión de desmedida, pero bueno, puedo decir que el año mío personal ha sido un buen año de los profesionales y el año que viene va a ser mucho mejor para todo el equipo. Me parece una buena síntesis de tu año. Después me voy a, a propósito de lo que decías, se me vino a la cabeza una película, pero te voy a buscar el título para pasártelo, para ver si la podés ver ahora durante estos días de vacaciones, de vacaciones, que es el caso de un periodista que durante la época del macartismo en Estados Unidos, el tipo se queda a pelearla, digamos, frente a la persecución, probando todas las noches de correr un poquitito los límites que le imponía el macartismo, ¿no? Es decir, pero su tarea se convierte en todas las noches correr un chiquitito, un milímetro el límite de lo que le permitían y lo que no le permitían. Claro, que... Bueno, a ver, vos lo pusiste en el grupo, la carta de la madre de Assange es extraordinaria, es extraordinaria en serio. Yo no puedo creer, igual que ella, igual que muchos de los que conocimos la tarea de Assange, de que Assange esté pasando por lo que está pasando por haber sido el mejor periodista del mundo, por lo menos contemporáneo, digamos. Un tipo que nos hizo abrir los ojos realmente de las misiones de Estados Unidos en todo el mundo, inclusive en la propia Argentina. Exacto. A ese tipo deberíamos renderle pleitesía. Ese es el verdadero, ese es el periodismo al ciento por ciento. Jugarse la vida por lo que uno cree, para que la información llegue a donde tiene que llegar. Yo no me imagino el calvario por el que debe estar pasando hoy a Assange, más que por estar preso, sino por pensar que realmente la gente iba a hacer una transformación social en base a la información que le estaba volcando. Claro. Es lo que nos debió corresponder a todos, ¿no? O sea, todos debimos ser ciudadanos del mundo en ese momento en que Juliana Assange nos dejaba abrir los ojos, nos permitía abrir los ojos respecto a cómo se movía nuestro mundo. Pero su error de cálculo fue darle la primicia a los medios hegemónicos de cada país. Bueno, bueno, está bien, pero eso es un error. ¿Realmente es un error? ¿Cómo hacía sino el tipo? Yo, digamos, a ver, el tipo tenía la información y la dio a conocer. ¿Cómo haces sino, Walter? Digamos, el tipo es un periodista. No le podemos pedir más. Y la verdad es que ese tipo esté preso y pasando por lo que está pasando es el claro ejemplo y la síntesis de cuál es la posibilidad de pensar que tiene nuestra sociedad. Estamos mal. Escuchando que, bueno, volvemos a tener problemas graves con la energía eléctrica, en Córdoba no, esta vez, pero no hay, en toda la República Argentina, lamentablemente, nosotros podríamos incongruirnos siempre a la... La verdad es que me parece que es tan sistemático esto que hay que buscarle un fin, ¿no? En algún momento el maestro dijo que el Estado iba a invertir en tecnología, en la generación de energía, digamos, de alguna manera limpia, alternativa. Eso no se hizo. Y me parece que un gran propósito de los Estados debería ser empezar a pensar en cómo solucionar el problema. Porque si no, es un problema que debe resolver el Estado. Es un servicio público. No podemos recaer siempre en las empresas privadas. Es un servicio público que lo tiene que solucionar el Estado. Claro, pero ¿sabes qué, Tomás? Que hay varias cuestiones. Por un lado, cuando escuchamos que se están utilizando cableados y equipos de la generación, digamos, de la época de los años 90, pero que además, en determinados lugares, justamente como la Ciudad de Buenos Aires, la densidad de población por construcción de edificios, de torres, y por, digamos, el hecho de que también hay mayor cantidad de edificios que ahora tienen basado, digamos, los servicios, no tanto en el gas, sino en la electricidad, y que además, en determinado momento, la gente pudo acceder a comprar equipos de aire acondicionado, por ejemplo. Todo esto debería estar presente, digamos, en las empresas que tienen que planificar lo que va a ser el consumo. Yo siempre, yo entiendo eso, Walter, está clarísimo, pero ¿quién habilita las torres que vos dijiste recién? ¿Quién las habilita? Ah, bueno, obviamente, claro, claro. Pero es que además, el problema de las torres no es solo de la energía eléctrica. El problema de las torres después termina generando problemas de estacionamiento, problemas de cloacas, problemas de todos los servicios. Bueno, pero por eso yo digo, a ver, yo como ciudadano debo saber que el Estado tiene que garantizarme, por lo menos, algunos servicios. El servicio de educación es un derecho y es una obligación del Estado, el de salud es una obligación del Estado, y los servicios públicos también, porque se llaman servicios públicos. Es el Estado el que debe exigirle, en la medida en que necesitemos nosotros, a los privados, pero si no le exige es culpa del Estado. Claro, pero repitamos, porque pusiste el ejemplo de las escuelas. Cuando vos tenés una torre, y en esa torre van a vivir, no sé, 300 familias, seguramente vas a tener una mayor demanda de escuelas también, no solo de electricidad, no solo de cloacas, no solo de, digamos, van a necesitar más para todo, porque hay más gente por densidad en la misma superficie. Se hacen negocios desde la política sin pensar después en el resultado, y el resultado después viene. Y estos son los resultados primarios de toda esta, de cuando los privados te empiezan a diseñar tu ciudad, de cuando el privado empieza a tomar el lugar de la gestión pública. Pero yo, como ciudadano, tengo la obligación de decirle al Estado, porque vos me hablas de la empresa privada, acá nosotros tenemos EPEC, que es del Estado, que es la empresa de energía del Estado, que también la tiene Santa Fe, y creo que San Luis también la tiene. Y pasa lo mismo, Walter, pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes qué ha perdido la política? Ha perdido previsión. Es gravísimo, digamos. Es absolutamente grave. Son brutos, porque deberían saber que en algún momento, si vos no prevés lo que nos va a ocurrir, se le viene en contra. Se le viene absolutamente en contra. ¿Qué le vas a echar? ¿La culpa a la gente que corta el retiro y produce que se pierdan 60.000 pasajes porque no tienen luz? No, si es el Estado el que le tiene que garantizar ese servicio esencial. Claro. Imagina, además, Tomás, como decíamos recién, con uno de los entrevistados, es una película repetida. Si pasa una vez, bueno, puede ser un accidente, puede ser, pero cuando ya has pasado los últimos seis años, digamos, sabiendo que esto ocurre, porque además cuando hay temperaturas elevadas de noche, no enfrían los equipos, y entonces se recalientan, y entonces se empiezan a explotar las cámaras, digo, no hay que ser este experto en generación eléctrica para saber que esto va a ocurrir. Es parte de lo que... Vos sabés que está buenísimo el tema, porque es parte de la puja que hay hoy, entre los principales económicos del mundo, en cuál es el rol del Estado, ¿no? Si el rol del Estado, ya en 1980, la nueva escuela de gestión pública en Estados Unidos, decían que el Estado debía transferir todos sus servicios al sector privado para que empiece a resultar. Y evidentemente que esas cosas no resultaron. Pero la responsabilidad última del Estado, porque el ciudadano vota para que estas cosas cambien. Después se preguntan los dirigentes políticos por qué la gente no va a votar, y que son irresponsables cívicos. No, los irresponsables son los que no dan ningún tipo de respuesta, porque si no, ¿para qué vas a ir a votar si tus servicios esenciales están en manos de privados? O sea, digamos, ¿qué motivaría mi voto si los principales servicios que me tienen que... mis principales derechos estarían garantizados por los privados y no por el Estado? Entonces, es cuando más se tiene que hacer fuerte el Estado, y es el Estado el que debe responder ante estas situaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos, en su gran mayoría, en ese tipo de organismos, digamos, los organismos que tienen que ocuparse de estas cosas, tenemos funcionarios que se hicieron, o a los ponchazos, o funcionarios designados políticamente. No tenemos profesionales de estos temas. Bueno, puede ser. A ver, yo creo que hay profesionales muy importantes. Los tenía... Para mí uno de los principales fue el exsecretario de Energía de Alfonsín, pero hay muchos tipos que saben mucho de energía, y que seguramente pueden asesorar a los gobiernos. No necesariamente tiene que ser funcionarios. Yo no creo que Darío Martínez, el secretario de Energía de la Nación, sea malo. Lo que no sé hasta dónde puede hacer Darío Martínez. ¿Entiendes? O sea, no sé hasta dónde tiene la chance y la posibilidad de poder revertir estas situaciones. Porque son situaciones que, ojo, que son... ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Qué es ese corto? Son neurálgicas. Neurálgicas. Absolutamente neurálgicas. Walter, no nos olvidemos que Macri transfirió todo lo que pudo en cuestiones energéticas a su amigo, ¿no? Por supuesto. Si vos vas a Vaca Muerta, vos te das cuenta del poder que tiene Macri a través de sus testaferros en cada una de esas mega empresas que... No, sobre todo el gas. Es una cosa alevosa, alucinante. Y las termoeléctricas que le pasó a Caputo. Ahí te das cuenta de lo que es el verdadero poder. Escúchame, Tomás. Aguantame los cinco minutos del Noti. ¿Seguimos? Sí, señor. Para terminarlo, por esto que decíamos recién de Darío Martínez, que es secretario de Energía, me parece que se lo eligió, en función de que es una persona que vive en Neuquén, que conoce Vaca Muerta como nadie, que intentemos los argentinos en algún momento pedirle proyectos a los estados o a nuestros gobernantes. Kennedy, cuando en septiembre del 62, después de su asunción, da el primer mensaje de que Estados Unidos tenía un proyecto. Pero Estados Unidos, digo, no estoy tratando de ponerle de ejemplo Estados Unidos, vos sabés que todo lo contrario. Pero hay que copiar algunas cosas que se hicieron bien en algunos países. Cuando él asume en el 62, dice, vamos a ir a la luna, vamos a llegar a la luna, el hombre va a ir a la luna. Y el presupuesto para eso son, en aquel momento eran 28 mil millones de dólares, una locura porque era el 4% del PBI de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía un proyecto. Ese proyecto hizo desarrollar a los privados, por ejemplo, para ver cómo iban a alimentarse los astronautas, la industria de la, digamos, todo lo que tiene que ver con computadoras, en ese momento fue el mayor salto de desarrollo, porque empezaron a pensar todos en función de un proyecto. Nosotros en Argentina no tenemos proyectos. No, pero escúchame, déjame que te agrego la parte curiosa de esto. Vos sabés cómo los pañales que se usan actualmente son un desarrollo de los pañales que usaron los astronautas en aquel momento. El velcro, digamos, los abrojos de velcro que utilizamos ahora en la ropa, son un desarrollo de aquella industria. Fíjate cómo puede llegar a las cosas más pequeñas. Bueno, Walter, yo estoy usando la faja, tengo el velcro. Claro. Cuento, o sea, es como un proyecto de nación, un proyecto pensado, puede beneficiar a toda la humanidad en función de decir, bueno, vamos por este lado. Después, los objetivos de por qué se hicieron, por qué el hombre fue a la luna, de la carrera armamentística con Rusia, o la Guerra Fría, eso es otra cosa. Claro. Pero digo, cuando un país tiene un proyecto, no importa cuánto valga ese proyecto, no importa, no hay que decir, no, pero no tenemos ese dinero. Siempre está el dinero, siempre de algún lado tiene que salir si un país tiene proyectos. Déjame que te, a propósito de lo que estás planteando, te sumo un dato más. Chile sabe que, mira, porque cada vez que yo pongo de ejemplo a Chile, muchos oyentes se enojan, y me empiezan a hablar del modelo, papapapapapa, pero no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un tema de gestión. Chile sabe que en el 2030, es decir, ahora no más, digamos, 2030 estamos ahí, se le acaba el cobre, que es su principal y casi única fuente de ingreso, porque después Chile vende un poco de vino, un poco de uva, pero la fuente de ingreso es el cobre, ¿sí? Entonces, no van a esperar hasta el 2030 para decir, che, se nos acabó el cobre. están pensando cuáles son las alternativas para insertarse en el mundo cuando se les acaba el cobre, pero lo están pensando no desde hoy, lo están pensando ya desde hace varios años atrás. Sí, vos sabés que yo creo que, no sé, a mí me gustaría saber cuál es el proyecto que tienen nuestro gobierno para nosotros, ¿no? Que haya proyectos interesantes en donde se pueda mover la comunidad, y en donde todos sepamos cómo vamos, hacia dónde vamos, y cómo se va a desarrollar el país, y cómo todos nosotros nos vamos a insertar en ese país, que eso es lo principal, Argentina realmente es un país que tiene mucha riqueza, tiene demás alternativas, no somos Chile, ¿eh? No, hay que pensar en función de que somos un país grande en serio, o hay alguien que no nos permite pensar, y eso también es otra parte del proyecto de Estados Unidos, ¿no? Y de los países centrales, que los países en vía de desarrollo nunca puedan pensar para poder estrujarlos también. Sí, sí, pero además, como vos decís, nosotros tenemos muchas alternativas, porque tenemos alternativas científicas, tenemos alternativas por el lado, digamos, de lo que es la computación, y ciertas, tenemos por el lado, naturalmente, de la agricultura y la ganadería, con valor agregado, tenemos algunas alternativas en la minería, el litio, el litio, claro, bueno, a eso iba, la minería, el litio está dentro de la minería, pero por supuesto, no saliendo a vender, el barro de litio, y que se lleven la ganancia a los otros, eso no es un proyecto, eso es simplemente ser un reservorio. Y bueno, pero yo lo escuchaba al ex secretario ahora de minería, que se fue hace poco, que un cara dura, diciendo que, que bueno, que como Argentina, como iba a haber gente que se opusiera a la extracción minera en Argentina, no, no es que nos oponemos, nos oponemos de la forma en que se está haciendo, decime cómo, qué vas a hacer, y después te digo, si está bien o está mal, como la venía haciendo, está pésimo, haces mierda los recursos naturales, lo haces de una manera poco coordinada, y bueno, eso no le sirve al país, de esa manera sí estamos oponiéndonos, ahora, si la haces bien, ¿por qué nos vamos a oponer? ¿Cuál sería el problema si van a entrar divisas de la Argentina? O sea, de la manera en que lo están haciendo, no, claramente no. ¿Vos sabés que...? Sí.